hola amigos y bienvenidos a mi canal que se me sentiste Isabel y hoy vamos a hacer si esto es como Summer ya sabes ustedes una vez hacen como esta cosa y hoy vamos a hacer uno de Shuriken entonces vamos a hacerlo que necesitamos voy a decirte ahora vamos a necesitar maybe un pencil o eraser ustedes saben que un sharpie yo voy a usar un extra marker o pen cualquier cosa unos 4 si 4 pueden pintarle a la mamá que lo pueden hacer así shape es como un round cosa y después lo haces entonces un circle white y lo partes como un X y después 4 debe quedar el tamaño así así no va a quedar así entonces después lo pones abajo así y después queda así ok pensamos entonces vamos a necesitar los dientes esto es como red cosas que van para los aquí aquí miren así y los ojos que están blancos tiny circles o cualquier circle pueden dibujarlo también ojos después van a necesitar estas dos como un poquitito como candy cosa una puerta que van ahí y para después vamos a pegarlo aquí como va a quedar así una y dos después después necesitamos dos necesitamos dos el mismo tamaño y después vamos a necesitar estas como lunas un poquitito para ustedes saben por qué para el fin y dos igual como el otro y un blue paper un square un square pensamos entonces vamos a hacer esto entonces vamos a hacer primero un rectangle entonces que es un square este pedazo va acá así entonces voy a doblarlo pueden venir acá y a ver vamos a doblarlo así 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 después vamos a hacer otro pero vamos a quedar va a quedar como un square así ahora vamos a abrirlo aquí aquí y ahora vamos a agarrar este pedazo y pueden ver que hay como un x de lado cuando puede se dañan pero es con square es como una línea ahí y una línea esa entonces con eso vamos a agarrar el papel aquí y vamos a ponerlo donde está justito la línea que va así y después vamos a hacer el otro justo también cuando llegue a esta línea así después es como haciendo un poquitito en esto después el otro vamos a darle vuelta así y después vamos el otro vamos a pegarlo en el otro línea que va así y después el último y lo estoy quedando así así ahora vamos a darle vuelta así no debe que quedara nada solo un x que vea ahí entonces otra vez vamos a hacer la misma cosa ver un poquitito de una línea entonces vamos a hacerlo ahí ahí y ahora el otro así como el otro y ahora este otra vez en esta línea así debe ser el último se ve como un envelope como siendo un envelope pero no tanto así 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 ahora vamos a darle vuelta ahora vamos a doblarlo así así debe que quedar y ahora con este vamos a doblarlo aquí así y ahora vamos a crear el shape entonces entonces vamos a quedarle un poco un poco un poco un poco un poco y después si no no se hace con hacer esto con hacer lo más duro así después quedarlo otra vez y ahí se va a hacer solito va a quedar así pero se va a hacer esto ya está listo pero ahora vamos a pegar las partes ahora part 2 entonces vamos a abrirlo ahora entonces va a quedar así cuando lo dejas ahí solo y ahora vamos a estas cosas se van a ponerlo así el otro el otro el otro y después flops la buena y ahora vamos a hacer glue entonces se va a hacer de glue para este misión entonces con los dos red papeles que ven acá vamos a debe que quedar justito justito pero necesitamos estos dos porque que ven estos dos arriba y abajo arriba y abajo también la misma cosa y no van a no van a pegar las cosas así no lo van a pegar ni arriba ni abajo solo left and right only left and right lo van a pegar vamos a pegar esta fin terminamos chao mentira así rápido entonces ahora vamos a hacer otra vez como abrirlo otra vez si ustedes no saben vamos left and right así entonces vamos a hacerla otra vez así y vamos a agarrarlo otra vez así vamos a agarrarlo y vamos a agarrarlo así y hay que agarrarlo así por eso dice porque va a quedar así blue entonces si lo dejan así así y entonces la boca va a hacer así así si la abren no va a quedar bien entonces va a hacer así como entonces entonces ahora vamos a dejarlo así puesto y ahora para los dientes ahora para los dientes vamos a secarlo vamos a secarlo doctor hecha entonces limpio lo hemos eso lo hemos hecho una así no 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 blue, red, pero se pedí cuatro. Solo red, no blue. Red side, no blue side. Si están confíes en cómo pegarlo, ya voy a decirlo ahora. Lo voy a hacer así, y lo voy a hacer en el otro lado. Después, con este, o ahí. Y ahí, así se pega. Ahora, así se pega. Part 4. Entonces, vamos ahora a usar estas dos cosas. Esto no, estos dos. Ya. Entonces, ahora vamos a ponerlo de vuelta. A ver cómo no lo estábamos. Primero pensamos, así. Así. Ya. Esto lo voy a hacer dejele bien. Después. ¿Ven? Ahí está una patita. Ahora la otra va a llegar aquí. Un hotel. Alet. A ver. Entonces. Vamos a pegar el otro. Este. El otro. Este. El otro va a pegar aquí. Entonces. Aquí. El otro va a pagar aquí. Alamba la otra va a pagar aquí. Que eso. ¿No, no? Mi más. ¿Has genial quién? Esas heart совes entran. así ahora part 5 tomatriz vamos a ver esto es tan awesome vamos a ver ahora let's start part 5 Ya se ven aquí, después vamos a dar la vuelta del otro lado, ahí, y el otro lado vamos a dar la vuelta así, estos ya están ahí, esas letras están ahí. Hola, miramos esa parte, miramos part 6, final part, entonces van a ser los, ¿quién crees? Es estos, los ojos, entonces, ganan dos, un papel chiquitito puede ser, y cualquier tamaño puede ser, o con un pencil que tienes acá, puedes dibujarlos ahí, entonces vamos a pensar, la primera cosa es con un pencil voy a dibujar los ojos míos, míos. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!